Hola, soy Joana Badamon, un saludo muy especial para la gente de Bravísimo. Vamos a estar compartiendo un poco de la historia, de cómo ha sido este proceso y ese trabajo en las cárceles a lo largo de estos últimos cinco años. Yo estaba protagonizando una serie en ese momento y por ese personaje que estaba haciendo en televisión me invitaron al Buen Pastor a la cárcel de mujeres de Bogotá a que fuera jurado de un evento. Ese día conocí varias historias, varios testimonios y cuando salí de la cárcel fue imposible ser indiferente a esa realidad que acababa de conocer y tomé la decisión que quería estar un tiempo trabajando en la cárcel. No sabía ni haciendo qué, ni para qué, ni por qué, pero sentí la necesidad de volver y estar un tiempo ahí. Y bueno, ya llevamos cinco años en las cárceles de Colombia, hemos trabajado en 27 cárceles de Colombia, con 30 mil personas privadas de la libertad. También hace dos años trabajamos con personas que han recuperado su libertad y lo que hacemos es que generamos oportunidades para las personas que ya han recuperado su libertad. Hemos transformado varias vidas, pero realmente a mí me transformaron la mía absolutamente. Ahora soy mucho más agradecida con todo, ahora disfruto mucho más las cosas simples, las cosas sencillas. Yo creo que a todos los seres humanos nos llega en algún momento la necesidad de devolverle a la vida las cosas buenas que nos han pasado y a mí me pasó hace cinco años sentir la necesidad de devolverle a la vida lo generosa que había sido conmigo. Y bueno, en este proceso pues yo soy la más agradecida con ellos por permitirme trabajar con ellos por todo lo que he aprendido, es un aprendizaje diario. Amo, amo este trabajo, amo lo que hacemos y yo estoy segura que no solo yo, sino todo mi equipo de trabajo piensa igual. Todos me apoyan, mi hijo Simón que es el mayor tiene nueve años, ya lleva la mitad de su vida con la mamá trabajando en la cárcel entonces es algo muy normal para él, las navidades siempre las ha pasado él conmigo en la cárcel y Mía que es la chiquita tiene dos años, ella no entiende mucho todavía pero ya está en la cárcel mi esposo ama lo que hacemos en la fundación, la apoya 100%, mi ex esposo también Andrés hizo un concierto de reconciliación y resocialización con los músicos de la modelo realmente toda mi familia apoya lo que hacemos y tratan de involucrarse en lo que pueden y apoyar en lo que pueden las actividades que hacemos en la fundación. Todas las actividades de la fundación están encaminadas a juntar la población civil con la población carcelaria Me quiero dedicar a mi fundación toda la vida, me encanta, amo mi trabajo, amo estar en una cárcel amo compartir tiempo con las personas privadas de la libertad, amo poder estar en sus procesos cuando salen de la cárcel Yo si quisiera, ojalá lo pueda hacer, dedicarme a esto siempre y en la parte artística hay proyectos y vendrán proyectos en donde vamos a usar la parte artística con todas las labores que hace la fundación para llevar a televisión experiencias que ya hemos vivido en la cárcel y historias que conocemos de ellos donde ellos sean realmente los protagonistas Hay otras mujeres que han hecho una gran, gran labor social y que realmente admiro profundamente Natalia Ponce de León por ejemplo, Ginette Bedoya, Alejandra Borrero son las tres primeras que se me vienen a la mente, son personas que admiro profundamente son mujeres guerreras, son mujeres luchadoras, son mujeres entregadas y apasionadas sobre todo son muy apasionadas las tres, pues todo mi respeto para ellas y toda mi admiración absoluta Bueno, espero que les haya gustado conocer un poco más de la fundación Acción Interna y que tengan ganas de apoyar las segundas oportunidades